Él decía que mientras él estaba siendo un ministro de Dios, él se sentía reprimido. Oiga esto, él se sentía reprimido porque él tenía que fingir ser alguien que él no quería ser. Él tenía que fingir ser ser un hombre de Dios, pulcro, santo, correcto. Esto, aquello, lo otro, cuando él tenía adentro, tenemos que ver cuál es la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz que está causando eso? Y sobre todo, la pregunta más importante que yo quiero hacer en este video es, ¿Quién va a ser el siguiente? ¿Quién va a ser el próximo en golpearnos con un escándalo, con algo tan fuerte como esto? Porque si él se sentía reprimido, posiblemente dentro de ese modelo de éxito ministerial, hay otras personas también que posiblemente también se sientan reprimidas. El ex cantante de música gospel, J.A., nos escandalizó a todos en días recientes con una publicación en su Instagram donde él revelaba que estaba en el proceso hormonal de cambiar de sexo. Nos impacta mucho ya que fue un cantante de mucha fama, que viajó a diferentes partes de todo el mundo cantando canciones que fueron de mucha bendición para todos nosotros. Por eso me propongo reaccionar a todo esto de forma crítica y analítica y tratar de revisar cuáles fueron los posibles factores que produjeron que algo así sucediera. Que algo como esto nos esté pasando a cada uno de nosotros. Porque usted quiera o no quiera, ese comportamiento que él está exhibiendo es un golpe que nos duele a todos. A todo lo de la comunidad de fe cristiana. A todos nos golpea. No sin antes recordarle que se suscriba a este canal, manténgase activo a todo este contenido que estamos haciendo. Suscríbase, activen las campanitas y al final del video voy a estar dejando una pregunta para que podamos conversar en la caja de los comentarios. Bueno, ¿qué le puedo decir? Yo no quiero dirigirme directamente a la persona de Jota, eso ya lo hemos hecho en otros videos. Que usted lo puede ver aquí en el canal. No lo quiero atacar, mucho menos condenar, nunca condenar. Él tiene una condición como yo tengo una condición. Y si yo no he podido resolver mi condición, no puedo condenarlo a él. Que también tiene una condición igual que yo. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2. Óyeme, ¿tú qué condenas? ¿Tú no sabes que condenando al otro tú te condenas a ti mismo? ¿Tú no sabes que el que condena debe de condenar porque ya él pudo resolver el problema que él tiene? Pero, como lo dijo nuestro maestro Jesucristo de Nazaret. Óyeme, tú no puedes mirar la paja de lo ajeno cuando tú no has lidiado con la viga del tuyo. Si yo tengo una condición, yo no puedo estar fijándome en la condición del otro. Él tiene una condición, como todos tenemos una condición. Y necesitamos urgentemente, cada día, desde que nos levantamos de la presencia de Dios para poder lidiar con esa condición que tenemos. Si esa guerra, esa batalla, ese conflicto espiritual entre esa condición que yo tengo y lo que yo soy en esencia, es lo que produce en mí la espiritualidad. Es eso. Por eso es importante que eso esté ahí también. Eso también tiene su valor. Pero en el caso de este joven, el hacer esto público de la forma en la que lo está haciendo, definitivamente representa como un golpe para nosotros. Porque la comunidad de fe abrazó el ministerio de este joven y lo hizo una persona famosa. Y recuerdo que veí en una de las entrevistas que le hacían en un canal de estos que apoya este tipo de comportamientos. Él decía que mientras él estaba siendo un ministro de Dios, él se sentía reprimido. Oiga esto. Él se sentía reprimido porque él tenía que fingir ser alguien que él no quería ser. Él tenía que fingir ser ser un hombre de Dios, pulcro, santo, correcto. Esto, aquello, lo otro. Cuando él tenía adentro, iba a decir algo, tenía una chivirica adentro. ¿Me entiendes? Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención. ¿Hasta qué punto ese modelo de éxito ministerial que nuestra comunidad ha creado nos convierte a nosotros en algo que esencialmente no somos? Porque atacarlo a él sería incorrecto, no sería efectivo. Tenemos que ver cuál es la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz que está causando eso? Y sobre todo, la pregunta más importante que yo quiero hacer en este video es, ¿quién va a ser el siguiente? ¿Quién va a ser el próximo en golpearnos con un escándalo, con algo tan fuerte como esto? Porque si él se sentía reprimido, posiblemente dentro de ese modelo de éxito ministerial hay otras personas también que posiblemente también se sientan reprimidas. Aunque posiblemente ya se casaron, que eso haría peor el escándalo, ¿verdad? O cualquier cosa que haya pasado. ¿Qué otras personas posiblemente vamos a estar viendo, posteando de repente de las redes sociales que se inclinan por la comunidad de muchos a muchas de esa ecuación? ¿Quién será el siguiente? ¿Por qué eventualmente tenemos que esperar un siguiente? Porque ese modelo que produce ese tipo de figuras, o mejor dicho, ese tipo de escándalos, sigue vigente, sigue funcionando. Y la audiencia, la mayoría de los que me están viendo aquí, lo sigue apoyando y lo sigue promoviendo. Entonces yo, analizando esta situación, entiendo que hay varios factores, hay varios factores que pueden estar produciendo ese tipo de ministro que simplemente es una caráctula de ministro. Aparenta ser todo eso que nosotros queremos que sea, pero su interior, sus intenciones, su vida es otra. Su corazón es otro. Su corazón nunca estuvo puesto en aquello que lo hizo famoso y le dio renombre en el mundo. No solamente, no me estoy refiriendo directamente a Yota. Puede ser que nos esté pasando con otras figuras, con otros artistas, con otros ministros. Entonces, yo entiendo que parte del problema es que nosotros hemos creado un modelo de éxito ministerial mundano. Mundano, porque las personas que hacen famoso a los famosos, nosotros lo que hacemos famoso a los famosos, ¿verdad? Nosotros simplemente demandamos que ellos nos den lo que nosotros queremos. Ah, tú eres un predicador, entonces modelame santidad. O por lo menos, si tú no eres santo, déjame ver que tú eres santo, déjame ver que tú eres alguien misterioso. No te rías, si te veo riéndote, te pierdo la fe. Para mí, ah, no, es un charlatán, mira, se está riendo. Este hombre no puede tener la unción. Un hombre que se ríe no puede tener la unción. Entonces, no te rías, no haga chiste. El día que yo te vea con unos polochecitos medio raros, no, no, tú tienes que tener tu saco, tu colbata, tu ropa de ungido. Porque tú, siempre, no hable con mucha gente, porque siempre igual del misterio, siempre igual del asunto, que no es malo eso. Yo lo hago, eso es bueno, eso te mantiene interesante para la gente. Pero muchas personas simplemente lo hacen para protegerse y para mantener esa imagen de hombre sobrenatural frente a otras personas. Entonces, dame eso, dame una palabra que me haga sentir. Cántame una canción que me haga sentir. Predícame un mensaje que me haga sentir. Haz esto aquí, pero yo tengo que sentir. Si yo no siento, entonces no, posiblemente eso no es de Dios. Entonces no, no me interesa si no me hace sentir. Si no me hace llorar, si no me hace brincar, si no me hace saltar. Importantísimo llorar, importantísimo saltar. A mí me encanta todo eso. Pero eso no es, ese no es el objetivo. Entonces, muchas veces, y yo lo digo por experiencia, el ministro siente que ministró porque vio a cuatro gente llorando. El ministro siente que ministró porque la gente aplaudió a lo que le estaba diciendo, aunque lo que le estaba diciendo era algo totalmente antibíblico. Entonces, tenemos que darnos cuenta que nosotros hemos creado un estándar, un estándar que obliga muchas veces al que quiere ser grande en cuanto a los ministerios, lo obliga a convertirse en algo que él genuinamente no es. Por eso yo dije en un video hace un tiempo, nosotros hemos monetizado la hipocresía. Tenemos gente que están asumiendo comportamientos hipócritas, buscando un beneficio. Familia, ¿cómo están? Los amamos mucho y quiero que sepan que están en nuestros corazones, qué sé yo, qué sé yo, cuánto. Pero es mentira. Es mentira. Tú eres un streaming más. Tú eres un número más. Tú eres un view más. ¿En qué corazón de qué? Pero eso es lo que a ustedes les gusta y eso es lo que a ustedes les gusta. ¿Ve? Entonces, vamos a darle a la gente lo que les gusta. Vamos a darle a la gente lo que alimente su ego. Ok, este mensaje, esta prédica emociona más de lo que edifica. Posiblemente no edifica. Pero si la gente se emociona, la gente entiende subconscientemente que fue edificada. Por eso tú ves la gente que dice, wow, qué mensaje más terrible predicaron el domingo. ¿Y de qué habló el predicador? O sea, no me acuerdo de qué habló, pero terrible, tremendo. Porque la gente entiende que lo que le bendicen ni siquiera es algo que ellos pueden entender y pueden razonar. O sea, es una cosa, es un modelo terrible el que tenemos. No sé si alguien puede entender lo que estoy diciendo. Entonces, tenemos un pueblo que solamente anhela a los pasajeros, lo que yo puedo sentir, lo que yo puedo, lo que me puede hacer llorar en este momento, lo que me puede hacer sentir paz en este momento, lo que me puede hacer sentir tranquilo en este momento. Aunque después de este momento, después que se acabe esa prédica, después que se acabe esa predicación, después que se acabe esa administración, después que se acabe esa canción, yo siga sintiéndome igual. Tenemos un pueblo enfocado en una ilusión, en algo que no es real. Y ustedes no son estúpidos, yo se lo digo siempre. Ustedes no son estúpidos, ustedes son gente inteligente, ustedes son gente sabia, ustedes son gente pensante, pero para lo que quieren. Para lo de Dios, la gente son súper inteligentes en los negocios, en las empresas, en la universidad. Cuando llegan a la iglesia, es como si se desconectaran el cerebro y lo dejaran en la puerta. Literalmente. Entonces, otra de las cosas fundamentales que está creando este tipo de problema es el rechazo a lo bíblico. Porque si no me emociona, si no me hace llorar, si no me hace temblar, si yo no siento el misterio, si yo no siento la grandeza, entonces no es de Dios. Aunque no tenga nada que ver con la Biblia. Entonces, si es estrictamente bíblico y no tiene como ese flow, no tiene ese fuego, no tiene esa homilética, esa forma de comunicar tan dinámica, que eso es importantísimo. Yo creo que todo predicador, todo comunicador debe tener eso, todo cantante tiene que tener esa gracia para comunicar. Pero sin la esencia bíblica, eso puede confundir. Entonces, entonces, ok, yo necesito todo eso, pero ese no es el fin. Eso es simplemente un medio. El fin es yo comunicar la buena voluntad, la buena y agradable voluntad de Dios para la vida de la gente, trazada en las Escrituras. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que, qué nosotros estamos viendo dentro de nuestro pueblo? Que si se levanta un ministro con un enfoque bíblico, entonces no, él no tiene fuego, él no tiene unción, no, ese tipo está filosofando mucho. La letra mata, el espíritu vivifica. Entonces, el espíritu es todo lo que tú sientes, aunque tú no lo entiendes, y no te hace nada, no te cambia, tú sigues viviendo una vida mediocre, te ayuda a ser manipulable para las personas que te están manipulando, y la letra es lo que te mata, el conocimiento que te despierta, el conocimiento que te acerca a la verdad de Dios. Entonces, eso es lo que te mata. Oye, qué interpretación. Entonces, familia, es un problema interno serio que tenemos. Serio que tenemos. Entonces, nosotros lo primero que necesitamos hacer es reconciliar nuestra relación con la palabra de Dios. Necesitamos una reconciliación entre la Biblia y nosotros. Porque realmente la Biblia no tiene un segundo plano, no. La Biblia está como en un quinto plano en nuestra vida. Hay personas que están viendo este video. Si tú quieres, quítalo ahora el video. Hay personas que están viendo este video ahora mismo. y la única comunicación que tienen con la Biblia es solo mensaje que predica su pastor. Y si el pastor predica un mensaje estrictamente bíblico, él no, él, como que, como que no lo entiendo, pastor. Él estaba hablando algo pero como que no lo entendí. Porque estamos tan divorciados de la Biblia que cuando se nos habla algo estrictamente bíblico sentimos como que no es de Dios, como que, oye, esto está frío, esto no está. Estamos divorciados de la Biblia. Necesitamos reconciliar nuestra relación con la Biblia. Y cuando nosotros entendamos a través de la Biblia quién es Jesús, nosotros necesitamos aplaudir y darle esa grandeza y hacer grandes y famosos a esas personas que modelan la vida de Jesús. A esas personas que viven conforme al modelo de vida que Jesús nos dejó plasmado en las Escrituras. a esas son la gente que yo quiero hacer famosa, quiero que sean grandes, quiero que sean esas son la gente. Necesitamos filtrar el comportamiento de cada persona que yo le voy a dar un reconocimiento, una atención, necesito filtrar su comportamiento a través de las Escrituras. y por último, necesito poner a las Escrituras en el trono de nuevo de mi vida, de mi comunidad de fe, de mi congregación, de mi iglesia, las Escrituras. Ustedes lo ven como algo normal. Yo he ido a conferencias donde se nos recomienda y se nos dice a los líderes, predique 15 minutos, una hora de adoración y 15 minutos de prédica. ¿Por qué que la gente se conecta más en la adoración? Amado, la adoración es súper importante, eso es imprescindible, pero el trono, el trono, el trono de nuestra reunión tiene que ser el de la palabra de Dios. Porque ese es el momento en el cual Dios se está comunicando conmigo y Dios habla conmigo algo serio. Entonces, sin restarle valor a la importantísima adoración, yo no me puedo olvidar que el trono de las escrituras tiene que ser respetado. Ese predicador tiene media hora, está muy largo ya, pero tú duraste 40 minutos brincando y saltando. ¿En qué momento cambió? ¿En qué momento la palabra tomó un lugar secundario? Entonces, yo digo todo esto no en forma de criticar a nuestra comunidad, forma de reflexión, reflexionemos, pensemos, no permitamos que esto se nos salga más de las manos, familia. Todavía hay chance, todavía hay esperanza para cambiar este modelo y evitar que este tipo de escándalos de este nivel se pueda dar. Dios le bendiga de manera especial a su hermano. Félix aquí nos le saluda, le bendice, suscríbete a este canal, manténgate activo a todo este contenido. Dime tú, me gustaría saber, quiero conversar contigo en la caja de comentarios, ¿qué otra cosa tú observas que necesitamos ir reformando en los próximos años dentro de nuestra comunidad de fe? Bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!